Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Laboral Público, que dirige el doctor Luis Pirillo, contamos con el ingeniero Maximiliano Bendinelli y los doctores Brenda Eldrit, Daniel Zurgín Almenar y María Cecilia Cascante, que nos hablarán de manifestaciones de la violencia de género en el ámbito laboral a través de las TIC. Evidencia digital y su preservación efectiva. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, muy bienvenidas a todas y a todos a esta nueva jornada del Instituto de Derecho Laboral Público. Bueno, la verdad es que es, por un lado, una alegría enorme poder volver a encontrarnos para debatir este tema tan importante que es la violencia laboral, específicamente en esta jornada en la cual nos abocamos a repensar las cuestiones de la violencia de género más puntualmente, aunque no puedo dejar de decirlo y les pido disculpas si a alguno le resulta inoportuno. Es una alegría un poco triste, pues la verdad es que es un día bastante triste, yo no voy a dejar de decirlo. Creo que vamos a hallar el fútbol, me parece que hoy como país estamos pasando muchos argentinos. No sé, yo me siento un poco estafada, pensé que no iba a haber nunca una Argentina sin Diego, hoy nos tocó vivirla, nos toca estar acá, así que les pido perdón, pero no puedo dejar de mencionarlo. Creo que va a ser un día recordado de manera múltiple, ¿no? O sea, con dolor, porque sin ir más lejos, la razón por la cual hacemos esta jornada sobre derechos humanos, específicamente sobre los derechos de la mujer, y en esta jornada por la erradicación de la violencia contra la mujer, es justamente porque en un día como hoy, en el año 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabel en República Dominicana, justamente en un acto de femicidio, o sea que ya de por sí era una fecha muy triste, y bueno, pudimos transformarla en una jornada de reflexión, y de escuchar desde los diferentes colectivos, y acá estamos. Quiero dar inicio rápido a la actividad, porque tenemos muy poco tiempo, a modo de síntesis y presentación, esta es la cuarta jornada sobre violencia en el mundo del trabajo que hacemos, y desde el instituto, y tal como lo habíamos prometido, en esta oportunidad la idea es intentar que esta herramienta que ha hecho que la violencia prolifere y se multiplique y se potencie tanto, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que al borrar las fronteras físicas, temporales y espaciales, y tener esta potencia multiplicadora tan imponente, hacen que la violencia de género haya cobrado también dimensiones que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado. La idea de esta actividad, tal como lo habíamos prometido el año pasado, es tratar de generar o de evaluar las posibilidades de que cada acto de violencia que recibe una víctima pueda ser transformada en un acto de defensa, o al menos una herramienta que le permita defenderse justamente, de la cual pueda valerse. Sin más, los invito a dar inicio a la actividad, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Buenas tardes. Quisiera presentar este distinguido panel, quien va a tomar primero la palabra es la doctora Brenda Iliana Eldred, abogada penalista, con formación en especialización en Derecho Informático y de las TICS, CEDI, Departamento de Postgrado, Facultad de Derecho UBA, con un programa de actualización en ciberseguridad y derechos informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Departamento de Postgrado, es asesora de la DNC y B, congresal titular por el Departamento Judicial de Loma de Zamora, de la Asociación Judicial Bonaerense. Brenda, te escuchamos. Bueno, qué tal, buenas tardes, gracias a todos, sobre todo teniendo en cuenta que es un día bastante especial haber igualmente presenciado, estar presenciando esta actividad. Bueno, a ver, hoy tenemos que hablar de la violencia de género en entornos digitales, y es un tema que, si bien parece muy novedoso, en realidad es un reflejo de todo aquello que pasa en el mundo analógico. Si nosotros tenemos que hacer una conceptualización, y esto quiero aclararlo, no solamente me voy a referir a la violencia contra las mujeres, sino también a la violencia que se ejerce por razón de género en relación a la comunidad LGTBIQ, y también a los niños, niñas y adolescentes, porque en nuestro ordenamiento civil, particularmente a partir de los 16 años, ya los niños pueden trabajar. Entonces, a la hora de hablar de violencia digital en el ámbito laboral, también tenemos que empezar a prestar un poco de atención en relación a los niños. Especialmente por esto que está pasando ahora mucho, que es el tema BRUID. Bien, en cuanto a lo que es los instrumentos que regulan todo lo que tiene que ver con la violencia de género, tenemos la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de 1949, que ya desde ese momento se empieza a hablar de que la violencia de género es una violación a los derechos humanos. La CEDAU del 79, la Convención de Belén de Pará, en el marco de la OEA del 94, protocolo facultativo de CEDAU del 99, y la Ley Nacional 26.171 del 2006. Tenemos la Ley Nacional 26.485, de protección contra la violencia en todos los ámbitos interpersonales, incluido el laboral. La Ley 27.499, la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria para todos los agentes del Estado en materia de género. Y el recién estrenado Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y además tenemos que tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros hemos incorporado por la Ley 23.849 del año 1990, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley Nacional 26.378, la Ley de Identidad de Género 26.743, y la de Actos Discriminatorios 23.592, que es del año 88 y que hace un par de años ya en INADI había empezado a formular la iniciativa de actualizarla. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, contra las disidencias, niños, niñas y adolescentes, estamos hablando, como lo define la CEDAW de manera amplia y genérica, de todas aquellas conductas, acciones o omisiones que, de manera directa o indirecta, tanto en ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta a su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y la seguridad personal. En relación a lo que es específicamente la violencia digital, se suele definir como aquella que afecta la reputación digital de las mujeres y de las minorías al lesionar alguno o varios de sus bienes y o derechos digitales, tales como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, su privacidad y la inclusión digitales, o que afecta a cualquier otro aspecto de acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, sea a través de conductas desvalorizantes, de la deslegitimación o mismo la estigmatización. Por esto yo decía hace un ratito que el entorno virtual es un reflejo de las relaciones de poder que existen ya en la sociedad y de los comportamientos y ejercicios discriminatorios y violentos en sus múltiples manifestaciones. Situación que nos va a traer un problema conocido como el sesgo algorítmico, porque los algoritmos, por más inteligentes que sean, tienen sesgos que los aprenden de nosotras las personas, que somos los que les damos toda la información para que ellos procesen. Esos sesgos que las personas tenemos y que traducimos al mundo digital se traducen también en otras cuestiones y puede generar discriminación. Por otro lado, la multiplicación de la violencia en entornos digitales está promovida por la protección que el agresor tiene por el anonimato, por la facilidad de viralización de los contenidos y el poder de daño consecuente. Dentro de las conductas que podríamos calificar como de violencia digital, podríamos hablar del laikeo, en la modalidad del laikeo ininterrumpido de imágenes, que supone la utilización de las redes sociales como un vehículo para humillar, amenazar o coaccionar a la víctima, afectando su integridad psíquica y moral. Estos mecanismos de violencia incluyen los posteos con comentarios despectivos y agraviantes hacia el género y la víctima propiamente dicha, y el laikeo de todas sus fotografías en redes sociales con solución de continuidad. Es una manera de hostigamiento. A través de esta modalidad del laikeo ininterrumpido, la persona que es violenta demuestra, con signos inequívocos, que continúa presente en la vida de la víctima, por más que ya no haya contacto en el mundo físico. Entonces, en estos momentos es donde tenemos que preguntarnos hasta qué punto, la manera en que se vienen resolviendo algunas cuestiones en relación a la temática, ya no deben empezar a abordar todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Otras modalidades que se utilizan tienen que ver con la creación de perfiles anónimos que se usan para agredir a las víctimas, vinculándolas a supuestas situaciones de infidelidad, mentiras, o se percibe a agraviar en sus sentimientos, en infidelidad moral. El anonimato, insisto, sirve para difamar, amenazar y humillar. La violencia de género en línea constituye también una violación a los derechos humanos, porque es una forma más de violencia y de discriminación contra las mujeres, la comunidad LGTBIQ, también los niños, niñas y adolescentes, que ya están insertos en el mundo digital, y se manifiesta en estas acciones ejercidas contra estos grupos por el solo hecho de pertenecer a él. ¿Cuáles son las formas de violencia digital? Tenemos también la de acosar o controlar en relación al uso de los dispositivos móviles, la interferencia con las relaciones interpersonales en Internet, revisar el dispositivo de la víctima, censurar imágenes o publicaciones que la persona realiza en redes sociales, controlar lo que hace la persona con sus redes sociales, obligar el envío de imágenes íntimas o de contenido sexual, temas sobre los que vamos a ver un poquito más cuando hablemos del sexting, controlar lo que hace esta persona en sus redes, obligar al envío, exigir la entrega de contraseñas y de claves personales, las reacciones negativas en relación a los contenidos que la persona publica en su perfil, y los comportamientos en grupos de redes sociales, mensajerías y demás. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de violencias en el ámbito laboral, tenemos que pensar que todo esto que pasa en el mundo físico se traslada al mundo digital. De golpe, en algún momento todos nos vimos con grupos de WhatsApp del trabajo, o de los diferentes espacios a los que pertenecemos, y también en esos grupos, en algún momento, en esos diálogos en línea que se generan, hay algunas situaciones que reflejan estos tipos de violencia. Los mitomachismos, esos chistes que antes por ahí se hacían en la oficina, y que bueno, se dejaban pasar y quedaban en la oficina, pero ahora no quedan en la oficina, porque están permanentemente. Y también hay determinadas conductas que coadyuvan a que esta mecánica se perpetúe en el tiempo. Y esta es la parte en donde es muy importante que, así como en algunos espacios, cuando vemos una situación de violencia, de discriminación o de agresión, se interviene para que cese esta conducta, es muy importante también que eso lo reproduzcamos en lo que es el ámbito digital. Por ejemplo, esta cuestión de que los empleadores a veces estén revisando los perfiles de las redes sociales de los trabajadores, preguntando acerca de determinados contenidos o no que se suben, o mismo, por eso decía que lo iba a traer, el tema del sexting. El tema del sexting es algo que se ha hecho un hábito, es un hábito que tienen más los niños que los adultos, y es una práctica que conlleva un peligro latente bastante fuerte, porque lo que antes quedaba en la intimidad, ahora ya no. Y una de las cosas que puede ocurrir es que una persona envíe, en un contexto de una relación con alguien, una imagen, un mensaje, un video, y que eso luego termine siendo difundido. Esto puede generar otras formas de violencia y puede generar también acoso digital. En relación al acoso digital, hablamos de las conductas de contenido sexual o no, porque pueden no tener contenido sexual y ser otro contenido más violento, como ser amenazas o un hostigamiento, que se efectúan a través de estos medios electrónicos para amenazar o molestar a estas otras personas. Tiene que ver muchas veces con comentarios de índole sexual, con el pedido de fotografías, o con tomar fotografías y hacer grabaciones no consentidas, con acoso a otras personas que sean del mismo grupo, el monitoreo, y demás situaciones que se pueden ir dando. Luego, cuando yo comentaba que iba a hablar del tema de los niños, iba al punto de que tenemos que empezar a pensar en la situación del ciberbullying. No sé cuántos de ustedes tienen chicos, pero hay muchos niños que por ahí estudian desde pequeños algo, como ser inglés, o danza, o batería, y por ahí, a los 14, 15 años, ya se encuentran en condiciones de poder dar clases, o no. ¿Qué hacemos con esos niños? Esos niños están insertos en el mundo laboral, de alguna manera. Entonces, en estas cuestiones, nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones de violencia también llegan a ellos. Y puede pasar que incluso los chicos, que sobre todo no tienen esta dinámica de poder discernir mucho entre lo que es lo público y lo privado, y la implicancia del uso de redes, el día de mañana pueda generar una situación un poco más grave. Sea por una cuestión de bullying, sea por una cuestión de un posible abordaje para un caso de grooming. Y esto lo planteo en esta jornada, en este día, porque es algo que se tiene que trabajar desde la primera infancia, y por eso tenemos también una ley de educación sexual integral. Conductas riesgosas que pueden derivar en la comisión de algún delito. El acoso digital, el ciberbullying, el sexting, el monitoreo y el control. Y me gustaría cerrar, porque realmente es para mí muy importante también escuchar al doctor Yurgin y al ingeniero Vendinelli, acerca de algunas pequeñas recomendaciones en torno a cómo podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones. Específicamente en relación a los dispositivos, hacer una configuración de seguridad con contraseñas robustas, que sean modificables solamente por el titular. Se sugiere evitar una serie de caracteres, eso creo que todos más o menos lo conocemos. A la hora de entablar una conversación con alguien en línea, detectar cuál puede ser un perfil falso o no, tener en cuenta que los perfiles falsos suelen tener pocas imágenes personales, que suelen tener pocos amigos, y por lo general son del mismo sexo, que no suelen tener demasiada actividad en las redes en relación a lo que es publicación de contenidos, comentarios y demás. En relación al sexting, voy a insistir siempre con considerar las posibles consecuencias, no mostrar aquellas, en el caso de que una persona decide mirar una foto, tratar de no mostrar nada que pueda identificar inequívocamente a esa persona, sería muy bueno. Tratar de utilizar aplicaciones de mensajería que permitan eliminar las imágenes obvias en el tiempo en el que mi soy elija, como por ejemplo Telegram tiene esta posibilidad. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, y en el caso de que alguien se encuentre en una posible situación de grooming, no borrar ningún tipo de contenido del dispositivo que se haya recibido, porque esos contenidos pueden ser utilizados como prueba, no intervenir amenazando al acosador para que no se dificulte la teoría del investigador, no denunciar el perfil. Y en relación a los chicos específicamente, adoptan una postura más bien receptiva, no recriminante, no revictimizante, no culpabilizadora. ¿Por qué? Porque los chicos, a diferencia nuestra, nacieron con el dispositivo en la mano, prácticamente. Entonces, todas estas cuestiones que a nosotros nos parecen hoy tan novedosas, como ser la violencia de género digital, para ellos se está convirtiendo de alguna manera en una mecánica diaria. Y por eso mencioné el tema del ciberbullying hace un ratito. ¿Sí? Porque lo que antes pasaba en la escuela y quedaba en la escuela, ahora no, trasciende. Nosotros sabemos que en las redes sociales y en internet en general, la viralización de los contenidos es un resultado esperable de la propia dinámica de funcionamiento de la red. El tema es que cuando esos contenidos se comienzan a viralizar, ya es muy difícil parar. Ante determinadas situaciones en donde, en un grupo de WhatsApp, o de manera individual, alguien les envía un video de una persona, un video íntimo, o algún contenido de esas características, siempre hay que evitar compartirlo, reenviarlo. ¿Sí? Porque si no estamos contribuyendo a la viralización. De hecho, para poner un ejemplo, el año pasado hubo una pareja de trabajadores en la justicia bonaerense, que tuvieron la mala suerte de que lo filmaron teniendo relaciones íntimas. Y a los tres días, media provincia de Buenos Aires tenía el video en su poder. Y eso fue también, en parte, porque sus propios compañeros de trabajo viralizaron el contenido. Y, bueno, al día de hoy los chicos siguen de licencia, con tratamiento psicológico, porque el impacto que generan estas conductas en internet no desaparece. Entonces, en todo este tipo de cuestiones, tenemos que ser muy conscientes de la herramienta que estamos utilizando, y sobre todo, adoptar la posición de Gandhi, aunque suene gracioso lo que estoy diciendo, pero tratar de ser pacifistas, no violentos, y tomarnos la buena costumbre de que, cuando estamos frente a un contenido en la red, antes de compartir, antes de comentar, antes de que el algoritmo detecte que esa publicación es relevante, pensar realmente qué implicancias tiene eso. Una cosa son los contenidos positivos, los contenidos donde se hacen pedidos de ayuda, colectas, donaciones, y otra cosa son los contenidos que nosotros podemos verlos, ya solamente al interactor la primera vez que pueden lesionar a otros. Entonces, es una cuestión de transformación cultural, esto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, ahora vamos a escuchar al doctor Daniel Yurgin Almenar, Abogado de UBA, Especialista en Administración de Justicia, UBA, Graduado del Programa Argentina de Capacitación para la Reforma Procesal Penal, CEJA, INESIP, Conformación en Análisis Económico del Derecho, Escuela Complutense Latinoamericana, Sede UNC, y en Género, Sexualidad y Diversidad, Escuela Complutense Latinoamericana, Sede UNC. Se presentó un concurso por oposición de antecedentes en el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, es profesor de posgrado en el Programa de Actualización en Ciberseguridad y Delitos Informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es subsecretario del Estado de la Procuración General de la Nación, co-director de la revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, la editorial RIUS, asesor de la Comisión para la Reforma del Código Penal, creada por decreto de Poder Ejecutivo Nacional 103-2017, es primer premio en el concurso de Investigaciones de Derecho Penal Económico del Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, 2018, y premio, con una mención académica, por el rectorado UBA 2019. Así que, Daniel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a la doctora Mandolini por la presentación, a mí me pidieron un currículum, pero no pensé, no es un exceso de toda la lectura, de todas maneras la agradezco. Antes de proseguir, quiero darle el aplauso que le quiero dar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, me refiero a Cecilia Cascante y a Brenda Eldrid, doctoras ambas. Y, en definitiva, a mí me gusta arrancar, me gustaría arrancar este seminario, que tiene un nombre tan particular, es un nombre largo, también, Manifestaciones de la Violencia de Género, en el ámbito del trabajo, a través de las TIC, Evidencia Digital y su Preservación Efectiva, muy significativo. Darles las gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al Instituto de Derecho Laboral Público, a través del cual se está autorizando esta actividad de la mano de Cecilia Cascante, a quien tengo el gusto de ver diariamente en lo que es nuestra formación de derecho, diariamente, semanalmente, nuestra formación de derecho informático, la carrera de especialización en derecho informático de la UBA, lo mismo que a la doctora Mandolini, a la doctora Eldrid, y también agradecerles, no solo a ellas, por prestarse a esto y admitirme a mí en este panel, sino también a Maximiliano Verdinelli, a quien conozco hace algún tiempo, tuve la ocasión de estar con él dando alguna capacitación en alguna provincia de nuestra Patagonia, y con quien comparto, digamos, el claustro docente de lo que es el posgrado de actualización en ciberseguridad y delitos informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿y por qué lo menciono? Bueno, porque uno podría decir, lo mencionás porque querés pasar un chivo, sí, puede ser, pero más que nada para que se tenga noción de dónde uno puede ir a buscar determinadas temáticas, independientemente de los lugares que son tal vez mainstream, ¿no es cierto? La Facultad de Ciencias Sociales, tal vez uno no la asocia tanto con la posibilidad de encontrar un posgrado en ciberseguridad y delitos informáticos, y en realidad, como es una materia tan transdisciplinaria que requiere de distintos saberes y que está íntimamente vinculada con la comunicación, bueno, tiene ahí un ámbito muy propicio para que personas del ámbito de la comunicación, como Gustavo Zahín, que es el coordinador de la carrera, como Maximiliano, que viene más de un palo, si se me permite, técnico, o como mi persona, que vengo más del ambiente del derecho, tengamos una confluencia armónica y tratando de, bueno, de propender a la formación de quienes son gustosos y gustosas de inscribirse, y lógicamente agradecer a todas y todos ustedes y las inscriptas que están aquí, cada vez me cuesta más hablar bien en lo que era la vieja manera de hablar bien y todavía me cuesta hablar bien en la nueva manera que sería tratar de propender un lenguaje inclusivo, pero bueno, así que les pido disculpas de antemano por esas desproligidades. Hoy es una jornada especial, es una jornada de sensibilización por este día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra las mujeres y las niñas, me permito también aclarar, más allá de que son mujeres, este, bueno, precisamente Cecilia Cascante hizo alusión a esta, a esta jornada que hoy verdaderamente nos ocupa, independientemente de las cuestiones coyunturales que nos hagan doler el corazón y el orgullo, este, el eje está puesto acá y eso me parece que es sumamente importante. Este 25 de noviembre que pasa a ser una fecha emblemática para, por ejemplo, propender a una sensibilización no solo desde lo discursivo en términos de una subida a una red social o, bueno, en definitiva, un comentario con una compañera de trabajo, un compañero, sino también para generar una capacitación, digamos, leer más allá de que esa palabra tal vez podríamos también ponerla en tela de juicio. Todo esto, bueno, como dijo Cecilia, tiene sus causes históricos a través de lo que fue la masacre de las hermanas Mirabal en la década del 60 en República Dominicana, pero lo cierto es que independientemente de esa raíz que es recogida en la década del 80 como hecho que se toma como referencia, tiene sus márgenes de actualidad, que es a eso de lo que venimos a conversar acá, una actualidad que en nuestro margen al menos en nuestra región, en nuestro país puntualmente, pero también en otras latitudes de nuestro continente, bueno, nos interpela en lo individual y también socialmente desde el surgimiento creo yo de la consigna Ni Una Menos, ¿no es cierto? A través de esta consigna sumados los movimientos, las acciones, las protestas, los reclamos, las demandas que se derivaron de esta consigna y que detrás de la cual se encolumnan fundamentalmente mujeres, pero también digamos personas que están movilizadas por algo que trasciende ya simplemente de un lema y que va siguiendo distintas consignas que hacen esta actualidad de la eliminación de la necesaria, de la impostergable eliminación de la violencia contra las mujeres. Y esta es la misma actualidad que a su vez se empieza a entrecruzar como fenómeno dinámico, no soy un experto en actualidad, pero es una cuestión dinámica que se empiece a entrecruzar con otros tantos factores que hacen a nuestro día a día ya desde hace algún tiempo en un lugar preponderante lo que tiene que ver con esta maldita pandemia que nos toca vivir, ¿no es cierto? una pandemia que según datos de la Organización de las Naciones Unidas revela un incremento muy poderoso de lo que son las cifras, pero no nos quedemos simplemente en que son cifras, sino de casos, de realidades, de familias que están incididas por la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente en el seno del hogar, ¿sí? En un contexto que ya es un poco sabido por nosotras y nosotros que obligó a un aislamiento social preventivo y obligatorio que alteró nuestras maneras de convivir en distintos puntos donde uno empezó a ejercer roles 24 por 7 donde no había excusas para zafar tal vez de la golpiza concretamente y esto es algo que se empieza a entremezclar en esta pauta de actualidad con la que me gusta conversar pero no solo de la golpiza también de las otras formas de violencia que pueden ser ejercidas de modo sistemático contra una mujer contra las mujeres o contra colectivos como el colectivo LGTBI que mencionó Brenda en función de pautas sociológicas económicas psicológicas y no solamente de pautas físicas también es la actualidad que nos sitúa en un contexto donde hemos modificado drásticamente nuestro modo de trabajar por eso le presté atención al título de este seminario porque realmente mezcla muchas cosas y es muy complicado tratar de hacer un abordaje que aglutine todo de modo coherente es necesario hacerlo y este segundo punto vinculado a las modernas maneras de trabajar esto que algunos llaman teletrabajo algunas llaman teletrabajo otras personas no piensan que estamos frente a una alternativa de teletrabajo actualmente sino que es un trabajo en situación de emergencia de modo remoto que dista mucho de lo que debería ser llamado tal vez teletrabajo yo claro que no soy un entendido en derecho del trabajo mi formación ha pasado tal vez por temas de administración de justicia y derecho operal principalmente pero no soy ajeno a este tipo de cambio sea como es observado por algunas por algunos actores sociales y económicos como una gran ventaja o atenti no estamos ante una gran ventaja sino ante la puerta de un posible de una posible vulneración de de derecho ¿cierto? espero que se esté escuchando bien por las dudas si no sé que me avisarían pero bien veo que me hacen pulgar para arriba y bueno y esta modernidad que nos toca vivir esta actualidad más que modernidad se involucra no solo con este con esta situación de violencia de género que existió siempre pero que ahora se pone sobre la mesa como una cuestión que es como dije antes impostergable y merece ser atendida con una cuestión de cambios en la forma de relacionarnos en función de la pandemia del trabajo y todo esto está mediado por el componente tecnológico ¿sí? las modernas formas de comunicarnos a partir de las tecnologías de la información de la comunicación y de la decisión que se han visto potenciadas fundamentalmente a través de lo que es la posibilidad de navegar por internet y de hacerlo cada vez con mayor velocidad y en eso vamos en este punto yo hago tal vez una especie de quiebre yo presté mucha atención a lo que dijo Brenda Eldrid y ella fue acá hay dos aviadoras y dos aviadores porque Maximiliano Rendinelli es aviador profesional y Brenda Eldrid también es aviadora porque ella sobrevoló un montón de temas a estos a lo que voy en el uso de una metáfora muy cursi pero ella sobrevoló un montón de temas que tal vez yo voy a recorrer un poquito más a pie para situarlos en algún tipo de contexto no solo a los temas sino también para situarnos nosotros de cara a lo que pienso yo que mi mi paso por aquí es como una transición entre lo dicho por Brenda y lo que le va a tocar a Maximiliano como siempre entonces en este punto creo que para ponernos en contexto tenemos que tener en cuenta cuál fue o cuál es la incidencia que tienen las modernas tecnologías de la información de la comunicación y de la decisión en nuestras vidas es absoluta nosotros estamos hoy por hoy por presencia de modo remoto tal vez el velatorio de la persona más querida de la Argentina y más odiada en el mismo tiempo de los últimos 60 años ¿no es cierto? y esto no comenzó con internet comenzó tal vez con la posibilidad de televisión de transmitir de modo remoto una gesta como la que va a ser el paso por la Casa Rosada si es que se da algo por el estilo ¿no es cierto? no quiero desvariar no quiero irme por las ramas pero en definitiva toda esta toda esta posibilidad de comunicarnos desde hace ya bastante tiempo venciendo ciertas barreras físicas no nos resulta novedosa para ciertos medios sin embargo lo que ha significado un quiebre verdaderamente es la posibilidad que nosotros tenemos incluso desde antes de la pandemia de generar una gran cantidad de información de generar una enorme posibilidad de procesamiento años después de esa enorme cantidad de información que podemos generar con la posibilidad de comunicarnos mejor ¿sí? ¿a qué voy con esto? es como una especie de tríada ¿no? que se da en la posibilidad de generar mayor cantidad de datos y mayor cantidad de información pasa que con esos datos solos y si no tengo cómo procesarlos ¿qué hago con esos datos? ¿qué hago con esa información? y no me va a ser demasiado útil a través de pautas o de herramientas más que de pautas de inteligencia artificial es factible en la actualidad procesar esa información de un modo idóneo como para que esa información resulte mayormente útil en lo que fue el pasaje de la era de la sociedad de la información a lo que es la era de la sociedad del conocimiento ahí se da una especie de quiebre que además está cercanamente por no decir íntimamente incidido en función de las posibilidades de comunicación que hoy nos brindan herramientas tan elementales como un teléfono celular que para lo menos que sirve es para hablar por teléfono yo recuerdo cuando era chico que cuando a ver para ponernos en tiempo y espacio ¿no? en tiempo y espacio cuando yo era chico salía a bailar con con suerte dispar en cuanto a mis posibilidades de ingresar a los boliches o no y los modos de comunicación eran teléfono público o uno llamaba a un médico y venía y cada tanto le sonaba algo que era un yo le decía le decíamos viper era un viper entonces uno miraba el radio llamada ahí empezaron estas muestras de la modernidad que bueno para uno es como que se las tuvo que tragar todas de golpe pero que fueron teniendo sus pequeños mojones hasta que en definitiva luego se produce una enorme expansión que nos lleva a la factibilidad de lazos ilimitados en lo cual ya no existe la distancia entre tiempo y espacio a nivel mundial puedo estar yo hoy dando esta esta conversación aquí y estar llegando en el mismo lugar digamos desde mi mismo lugar a Perú a Venezuela a China o a Italia las distancias se han desdibujado y el mundo ha perdido prácticamente su dimensión y esto conlleva la aparición de nuevos riesgos en lo que puede denominarse ya no una sociedad del riesgo como la que lo diría el sociólogo alemán Ulrich Beck sino a una sociedad del ciber riesgo en función de la incidencia del elemento informático pero cuáles fueron para saber un poquito más sobre esto para conversar y incitarlos a dialogar luego cuáles fueron los principales factores que tuvieron preponderancia a la hora de determinarnos esta actualidad este contexto en el cual se presentan aquellas manifestaciones a las que Brenda se refirió y a las que yo voy a hacer algún agregadito mínimo más en primer lugar como dije ya la capacidad de producción de información la capacidad de producción creciente de datos de manera exponencial en segundo lugar también ya lo dije la enorme posibilidad de procesar esa información a través de herramientas de inteligencia artificial que hoy por hoy nos son prácticamente desconocidas a la mayoría de los especialistas cuando nos toca conversar con ellos nos dan algunas explicaciones pero converso con un montón de gente que no logra brindar una idea acabada de qué es la inteligencia artificial por suerte para eso tal vez Maxi nos pueda desaznar si surge alguna duda luego está la posibilidad de transmitir la información en tiempo real cosa que antes no existía en tiempo real ya sea una multiplicidad de destinatarios que es un factor no menor que tampoco se daba anteriormente en este punto hago un margen un paréntesis porque tenemos un problema que tiene que ver con la brecha digital esta posibilidad de generar información de procesarla y de transmitirla a todo el mundo parece muy alegre pero hay un montón de gente del otro lado un montón de personas del otro lado que no tienen la herramienta ni la conectividad suficiente para recibir los beneficios de esa información no tienen la conectividad suficiente no tienen el acceso a la tecnología y para muchas y muchos tal vez la posibilidad que nosotros tenemos hoy acá es impensada el hecho de conectarse a internet pasa por ir a una plaza disponer de un wifi público donde sus credenciales como dijo Brenda en una de sus recomendaciones no son seguras porque están sometidas tal vez a la posibilidad de vulneración de alguien que se sube a esa red pública con la finalidad de captar datos ajenos para un uso inapropiado e indebido y no autorizado y por otra parte ya para ir cerrando este trámite hay una temática que facilitó muchísimo las cosas que es la posibilidad del acceso a las herramientas tecnológicas ya lo hablamos como yo me acuerdo remito mucho a mi infancia hoy no sé pero yo me acuerdo cuando veía los dibujitos de la liga de la justicia estaba Superman con una computadora que ocupaba casi todo el salón de la justicia hoy tendría un teléfono y ahí hubiese puesto una mesa de ping pong y un pulso tal vez o algo un poco más estético que esa supercomputadora ¿por qué? porque hoy por hoy tenemos la posibilidad de contar con elementos tecnológicos de alta sofisticación y de un tamaño que se reduce como digo yo al de un sándwich de miga que es el teléfono celular son microcomputadoras de alto poder de procesamiento y por otro lado el abaratamiento de estos de estas herramientas que hoy por hoy se dice están al alcance de todo el mundo quiero ser muy respetuoso porque sabemos que la realidad tal vez no es tan generalizable pero hoy por hoy uno puede fijarse las estadísticas yo no las tengo en la cabeza de la cantidad de millones de celulares que se lanzan al mercado en el mundo y bueno nos da una pauta de que todo esto en su conjunto ha facilitado el cambio en nuestra vida hablando del cambio en nuestra vida ¿en qué cambió nuestra vida con todo esto? a ver más allá de que tal vez sea medio intuitivo no es del todo desacertado pasar mínima revista por esto en términos de que primero bueno me puedo relacionar del modo menos pensado en el tiempo menos pensado y esto me dirán bueno está bien pero de qué estamos hablando y estamos empezando a hablar de lo que habló Brenda porque la relación en términos de un sexting o de un stocking del hostigamiento o de lo que es la mal llamada pornografía de venganza se da muchísimas veces a partir de esta revolución tecnológica de las tecnologías de la información la comunicación y la decisión la decisión para algunos porque al que le usan las fotos íntimas no está decidiendo nada ese es un problema entonces en las formas de relacionarnos a nivel pareja o a nivel de un encuentro circunstancial padres e hijos también se habló de eso hace un ratito aquí en función de lo que tiene que ver con el ciberbullying por ejemplo entre estudiantes la posibilidad de hacer este conversatorio que estamos llevando aquí ahora el despliegue de nuevas manifestaciones de la sexualidad ya hay hoy por hoy una sexualidad que no pasa no es una sexualidad que se base en la presentación es una sexualidad que se vive de un modo muy individual y intermediado por las tecnologías de un modo remoto es una sexualidad donde el goce el disfrute se experimenta de modos que hace años eran impensados eso trae muchísimas derivaciones incluso en lo que es la industria de la pornografía la industria de la pornografía por tener que abaratar sus costos y propender a una oferta gratuita a modo de cascada bueno tendió a lo que es por ejemplo la baja salarial de las actrices que ejercen que ejercen la actuación vamos a llamarlo así en el marco de Filmes Triple X ¿no es cierto? y ustedes miran ¿qué tiene que ver esto? bueno se bajaron los costos y en lo que es la necesidad de cada vez mayor producción y de mostrar nuevas conductas cada vez esas conductas son más violentas hacia las mujeres teniendo en cuenta que el mercado que consume la pornografía no hablo de pornografía ilícita sino de una pornografía si se quiere ilícita está constituido mayoritariamente por varones y esos varones acceden cada vez a ese tipo de pornografía a una edad más temprana y esa constituye muchísimas veces su formación en educación sexual mal llamada educación sexual por mí obviamente es una deseducación sexual donde ciertos parámetros de aplicación de violencia contra las mujeres en el marco de una actividad sexual son adoptadas son absorbidas como lo normal y lo esperable en el marco de una relación tal vez que pase por redes sociales y después tal vez llegue a un plano de intercambio personal ¿sí? bien otras maneras para ir tratando de agarrarle un poquito de cada cosa para respetar los términos del título de este seminario otra de las cuestiones pasa por el ejercicio del comercio que se ha visto enormemente beneficiado de la sociedad capitalista hasta que explota hasta que arde las posibilidades de comerciar son prácticamente ilimitadas tal vez el hito anterior fue la posibilidad de trabajar con personas jurídicas que ya no sea no hablemos de un intercambio entre particulares sino entre personas jurídicas y luego entre corporaciones y en definitiva después lo que hablamos un poquito antes también lo que es el mercado del trabajo se dice que hay más posibilidades de trabajar gracias a internet se dice que hay menos posibilidades de trabajar gracias a las tecnologías están los detractores y quienes impulsan una especie de nuevo paraíso gracias a las tecnologías empuja y estas son cuestiones que obviamente están sometidas a falsación en función de los datos a ver supongamos que todo esto fueran beneficios ya vimos que no trato de hacer trato de hacer algunos matices lo que quiero significar es que estos beneficios tienen aparejadas importantes posibilidades de vulneración de derechos y de bienes jurídicos a los cuales precisamente el derecho no debe dejar de prestar atención yo tengo una formación como les dije de penalista con lo cual tiendo a ser cuidadoso en cuanto a qué debe ser aquello de lo que se ocupe el derecho penal debería ser de la menor cantidad de cosas pero tengamos en cuenta que las modernas tecnologías de la información la comunicación y la decisión como mínimo han incidido en lo que es el bien jurídico sobre la integridad sexual en lo que tiene que ver con la tenencia y institución de imágenes de abuso sexual infantil mal llamada por una organización infantil lo que tiene que ver con el grooming que hemos al que ha aludido Brenda en su disertación también en lo que tiene que ver con la redefinición del bien jurídico de la privacidad en lo que hace al acceso ilegítimo a sistemas a datos a bases de datos y en la publicación indebida de comunicaciones electrónicas fundamentalmente o de datos de contenido personal también ha incidido todo esto negativamente no son solo beneficios sino en lo que es el bien jurídico propiedad ¿por qué? bueno porque está a la orden del día este tipo de estafas informáticas que se asocian a esto que se denomina phishing esto de que por medio de técnicas de ingeniería social te van sacando información y a partir de eso después acceden a determinadas claves que permiten hacer compras que vos no quisiste hacer o en definitiva también con algunas otras maniobras que tienden a no sé la distribución de virus informáticos por los cuales después se pide un rescate por ejemplo lo que pasó con la dirección nacional de inmigraciones hace poquito donde se distribuye un virus que paraliza los sistemas informáticos y para que se levante esa paralización se exige un rescate a ser pagado en criptomonedas seguramente en fin el lavado de activos la financiación del terrorismo que no son típicos delitos informáticos también se ven fomentados a partir de este tipo de beneficios que nos dan las modernas tecnologías de la información y la comunicación concretamente tenemos esto del sexting la mal llamada pornografía de venganza de lo que es la sextorsión esto que es este chantaje en función del cual yo te exijo algún tipo de conducta que puede ser pecuniario o no con tal de no hacer públicas las imágenes de las que dispongo respecto de tu persona imágenes de contenido sexual tal vez te exijo que sigas haciendo más y más imágenes de contenido sexual puedo hasta propender una violación remota no sé si alguien lo había pensado yo obligo a una persona para no difundir sus imágenes a un acto de penetración con un elemento del que sea o con un tercero esta es la posibilidad que hoy nos brinda una que alguien tal vez se le ha dicho como una violación por internet si se han dado casos en el derecho comparado y lo que habló Brenda lo que tiene que ver con esta posibilidad de inocuizar el miedo a través de lo que es el stalking esto de el hostigamiento el hecho de dar sucesivos likes etcétera etcétera todo esto merecería un tratamiento muchísimo más exhaustivo pero quiero pasar inmediatamente a que también está puesta en tela de juicio la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ¿por qué? bueno porque estamos en un contexto muy particular de pandemia y acá voy pegando el giro donde voy a unir con la primera parte de lo que expuse para no quedar como un loco que habla de cualquier cosa estamos en un contexto de pandemia en un contexto de pandemia que se ve incidido por las cuestiones de género y en este contexto de pandemia hay una clara retracción del mercado laboral hay una propensión a la desocupación a la precarización salarial y a la baja de los salarios y en este contexto la motorización de conductas de hostigamiento hacia las trabajadoras y los trabajadores más allá de el esperable sentido de solidaridad que puede llegar a tener a esperar uno de un entorno laboral bueno se ve enriquecido se ve propiciado cuando cuando empiezas a hacer el laburo todos chistamos menos tal vez podría ser en una frase muy informal teniendo en cuenta las obligaciones que uno tiene de manutención tal vez personal o de personas a cargo no o lo que sea en definitiva hay exacerbados tal vez posibilidades de ejercer métodos de control de acceso a la víctima de este tipo de hostigamientos a su lugar de trabajo la vigilancia de la víctima a través de lo que es la tecnología el seguimiento de sus redes sociales como dijo Brenda Eldred anteriormente conductas obsesivas de control que pueden propender a la conformación de un cuadro digno de digamos de que se vean enervadas ciertas herramientas intuitivas en materia de derecho en trabajo pero por qué no también y esto es lo que con esto voy a ir terminando pensar en la herramienta del derecho penal la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores es un bien jurídico al que el derecho penal le ha prestado una atención que se proyecta hacia una ampliación esto en función de hablo en función de aquello en lo que a mí me tocó trabajar que es el proyecto de nuevo código penal de la nación que tengo aquí y lo tengo no para hacer gala de un librito sino porque tengo la letra de un solo artículo que les quiero leer que es el del acoso laboral se proyecta como artículo 424 la imposición de prisión de 6 meses a 2 años o 6 a 24 días multa 6 meses a 2 años de prisión siempre que el hecho no importara un delito más severamente penado al que en el ámbito de una relación laboral o contractual y prevaliéndose de su situación de superioridad realizar contra otra persona en forma reiterada actos hostiles humillantes orientados a que deje su puesto de trabajo renuncia a condiciones o pretensiones laborales legítimas o deba realizar o tolerar conductas indeseables esta disposición está sometida a la más amplia crítica de hecho por eso está el proyecto de código penal en el senado para su debate cuando resulta oportuno sabemos que obviamente eso está incidido por cuestiones que no son técnicas de mera técnica legislativa pero quiero mencionar además que este proyecto tiene algunas herramientas adicionales que pasan por ejemplo por la herramienta del seguimiento sociojudicial que puede ejercerse por disposición del juez una vez cumplida la condena en casos de violencia de género para evitar conductas que propendan a la reincidencia esa es una novedad y lo mismo la obligatoriedad de que el juez se mantenga en el tercio superior de la escala penal del delito que se haya cometido a través del ejercicio de violencia de género lo cual es perfectamente combinable desde mi punto de vista con la figura del acoso laboral cuando está inscripto en una maniobra de violencia de género y en ese marco puede ser que sea realizada a través de tecnologías de información comunicación y decisión en lo que es el combo de lo que aquí estamos viendo ya para terminar todo esto tiene una proyección hacia allí tal vez estemos yendo pienso que hacia allí estamos yendo hacia un reconocimiento por parte del derecho penal para muchas y muchos va a ser algo polémico el derecho penal debería estar lo más contenido posible para otros no dirán no porque la dignidad del trabajador y la trabajadora en un contexto como en el que estamos no merece la protección del derecho penal ok pero como dice la frase de Belling el derecho penal no le toca un pelo al delincuente para eso hay que apelar al derecho procesal penal y de ahí es que sea tan importante empezar a regular de la mejor manera posible en los códigos procesales lo cual es una deuda todavía la prueba informática cómo se preserva cómo se obtiene cómo se emplea en el proceso penal la evidencia digital porque todas estas maniobras a las que se refirió Brenda y a las que sintéticamente aunque sin éxito traté de referirme yo transcurre en un entorno digital con el que no estamos acostumbrados ni acostumbrados a trabajar en el ámbito jurídico ni los operadores que estamos del lado de adentro de la administración de justicia del aparato burocrático de la administración de justicia ni los magistrados ni los litigantes me animo a establecer esta generalización precisamente para todo lo que tiene que ver con la prueba es que me gustaría ahora dejarlos en presencia de mi compañero Maximiliano Verdinelli y agradecerles muchísimo por permitirme participar en esta exposición muchas gracias Daniel a continuación expondrá el ingeniero en sistemas informáticos Maximiliano Verdinelli especialista en seguridad de la información y magíster en seguridad informática perito informático del cuerpo de peritos del poder judicial de la nación con especialización en casos de corrupción y delitos contra la administración pública profesor de posgrado en el programa de actualización en ciberseguridad y delitos informáticos de la facultad de ciencias sociales de la UBA escuchamos Maximiliano gracias ¿qué tal? buen día yo voy a poner una pequeña presentación sobre la que me voy a apoyar voy a hablar dentro de estas diferentes clases de acoso los medios por los cuales se realizan y la evidencia digital donde va quedando y donde va guardando donde van dejando los rastros de las diferentes actividades que se van realizando para realizar este tipo de actividades ¿no? bueno hablando un poco de esto tanto por Brenda como por Daniel podemos hablar tanto de cierulling lo acoso virtual grooming sexting por no venganza sextorsión amenazas hostigamiento todos estos este tipo de acosos que se dan a través de lo que son las tecnologías que facilitan a quienes hacen este tipo de actividades esconderse por así decirlo creyendo que están metidos en el anonimato porque internet de alguna manera permite esto ¿no? creer que no dar la cara y hacerlo a través de un medio digital permite acosar de diferentes maneras a las víctimas ¿no? entonces les permite esconderse de cierta manera y vamos a ver que se puede llegar en algunos casos se puede llegar hasta determinar quién es la persona en otros no pero bueno la tecnología saca un poco a la luz y demuestra o permite a través también no sé si escucharon la palabra haters donde la gente pareciera que vuelca su odio o vuelca su bronca o vuelca diferentes manifestaciones no buenas por decirlo de una manera hacia otras personas a través de las redes ¿no? ya sea a través de internet y cuando vemos internet no es solo redes sociales ¿no? o sea los medios de acoso pueden ser múltiples ¿no? el más básico y el más antiguo que es el correo electrónico pero tenemos hoy Telegram Whatsapp podemos encontrar SMS blogs hasta juegos online ¿no? o sea donde pueden acosar a un niño o una persona que está jugando participando en un juego por este medio no solo se puede jugar sino también se puede chatear se puede mantener una videollamada mejor dicho una llamada de voz y por estos medios se pueden acosar de diferentes maneras a las personas que estén involucradas en esto ¿no? pero no solo se limita a estos medios sino que cada vez la tecnología se va metiendo cada vez más en nosotros y nos viene a invadir como bien dijo Daniel hace 40 o 50 años atrás una computadora podía ocupar dimensiones infinitas ¿no? o sea las primeras computadoras eran cuartos y hoy tenemos un celular que es del tamaño de un sándwich de mega como bien el describio y tiene más poder que mi primera computadora que fue allá por los 80 y era una Comor 128 ¿no? tiene 20 veces más poder que eso o mil veces más poder que eso y hoy la tecnología nos vino a invadir de alguna manera y el teléfono que juego es el teléfono para tener una computadora portátil todo el mundo en el bolsillo se transformó de una manera de o mejor dicho pasó a invadir nuestras vidas porque antes la tecnología se incluía en nuestra vida de una manera quizás más paulatina y en los últimos 10 o 15 años la tecnología nos pasó a invadir ¿no? o sea quienes estamos todo el día con cuestiones tecnológicas estamos acostumbrados a esto y lo conocemos lo trabajamos lo vivimos no es algo del otro mundo pero hace 40 años de atrás que yo mi madre no tenía una idea de lo que era una computadora más allá de la que me había comprado y prendía y apagada frente al televisor hoy la mitad de las cosas la tienen que hacer a través de una computadora que es su celular y se tuvo que adaptar a eso y es una jubilada y yo no me imagino eso hace 40 años atrás pidiéndole a un jubilado que se adapte o que trabaje con lo que era una computadora en aquel entonces entonces de alguna manera en estos años la tecnología nos vino a invadir nos vino a tomar por sorpresa de alguna manera y de pronto todos tenemos uso de tecnología y la tecnología si bien es muy buena yo obviamente como tecnólogo me gusta me parece que va a tener un montón de avances también el mal uso de la tecnología nos lleva a traer un montón de problemas y entre ellos estas cosas el acoso delitos informáticos pero acá vamos a tratar un poco más de acoso entonces donde vamos a encontrar acoso no solo por como bien dije antes Whatsapp Telegram SMS Glocks anteriormente quizás existía IRC ICQ SMSN o cualquier otro de chat también existían actualmente las redes sociales por las que también se se difunde este tipo de acoso como ser Twitter Facebook Reddit Instagram no solo está limitado a las dos o tres más conocidas hay tabloides de tipo 4chan el chat Tumblr o Snapchat cualquier tipo de aplicación que permite la interacción entre personas donde pudieran de alguna manera exhibir o distribuir material ya sea material filmográfico imágenes así como también textos que puedan difamar de alguna manera a alguna persona esto pasó a ser parte de todos los medios que pueden permitir a una persona ser difamado o difamar de manera pseudo anónima por ejemplo poner muy fácil atrás de una computadora y atrás de un teclado ponerse a atacar a alguien ¿no? o sea pero esperemos que esto tarde o temprano empiece a tener algunas consecuencias un poco más visibles de las que actualmente tiene yo entiendo que la justicia es lenta y más para las cuestiones tecnológicas sabemos bien que quienes trabajan mucho en la justicia todavía se mueve hace como 100 años atrás y el adaptarse a todo esto es un poco muy difícil no nos imaginamos que aparte nosotros tenemos una ley de delitos informáticos a partir recién del año 2008 con lo cual es muy reciente todo esto y todavía nos tenemos que adaptar y esto es súper dinámico y el estado no es muy dinámico entonces es como que pareciera que estamos corriendo siempre atrás de la de la sanabria nunca se puede alcanzar pero es parte de adaptarnos y ver cómo lo podemos hacer y si ustedes quieren saber o donde creen que puede haber un clase de evidencia digital porque nosotros todo lo que vamos haciendo vamos dejando nuestros dedos embarrados vamos tocando todo esto y es como si vamos dejando sobre cada acción que tomamos sobre una computadora dejamos nuestra huella entonces cualquier cosa que nosotros hagamos ya sea solo la computadora una tablet un hardware un servidor un rastro una pista algo donde podemos llegar a comprobar algo entonces donde podemos encontrar la evidencia digital una computadora escritorio portal algún hardware de red un servidor un teléfono celular que es básicamente creo que hoy la gran mayoría de las personas tienen un teléfono celular a su alcance un GPS cámaras de video donde de una manera directa o indirecta están captando todo tipo de acción de las personas no nos olvidamos que tenemos hasta cámaras de video en las calles donde nos reconocen el rostro y nos identifican con inteligencia artificial y muchas otras cosas entonces la tecnología está muy sobre nosotros y todo lo que hacemos en un lado dejamos algún rastro entonces es cuestión de ver cómo podemos empezar a unir todas estas cosas a la hora de resolver en un caso donde la evidencia digital sirva como elemento de prueba para llegar a la resolución de un caso bueno Pendra es disco rigido tal la reproducción de un IP3 hasta los drones hoy tienen evidencia digital que dejan de sus acciones ¿no? o tienen evidencia digital pero la pregunta es y a la hora de resolver cuestiones judiciales sobre todo es dónde está la evidencia digital ¿no? porque si bien está en computadoras servidas y dispositivos ¿no? ¿dónde se encuentra? ¿la tiene una persona en su casa? ¿está en una oficina? ¿está en una provincia? ¿está en una provincia? la opinión es que los medios digitales sobre los cuales puede haber quedado cualquier tipo de evidencia o medio de prueba puede estar en cualquier parte del mundo ¿no? o sea nosotros estamos ahora hablando por acá pero esto se conecta en un servidor que seguramente está en Estados Unidos quizás esté en Brasil en un atacente en algún lado nosotros nos estamos viendo y esto en un lado queda registrado y quedan logs y quedan mitáforas y quedan huellas por todos lados esto pasa lo mismo pero el problema es cómo accedemos nosotros a esos medios o esos medios tecnológicos que nos van a brindar la información porque nosotros o un juez o quien solicite la información va a tener que ver dónde la pide pero también hay que ver dónde recurrimos o cómo recurrimos para solicitar la información y que nos sea de utilidad porque podemos pedir información a Twitter de una IP de una persona que está hostigando a otra y Twitter la verdad que dependiendo del caso puede responder o no hay que pedir un exhorto si bien hay algunos medios que se han agilizado mucho últimamente Twitter es una cuestión una acción civil dudo que quiera responder o le interese responder ya si es una acción penal donde quizás hay una cuestión de pornografía con menores de edad o una clase de asesinato ahí puede tener la voluntad pero ya esto se reduce a la posibilidad o mejor dicho a la buena voluntad de la empresa transnacional que quiera o no aportarnos la evidencia entonces empezamos a tener un montón de cosas pero tenemos que empezar a poder levantar porque no es tan sencillo la evidencia está en todos lados pero no siempre está a nuestro alcance y eso empieza si bien en algunos casos puede ser muy útil a la hora de empezar a recolectar y recoger para analizar toda esta evidencia a veces termina siendo muy complejo no es lo mismo pedirle a Fire que me dé quién es el titular de tal o cual IP y quién estaba conectado en ese día a pedirle a Facebook quién estaba conectado con este usuario tal día tal hora a ver seguramente seguramente no ellos van a tener esa información pero vamos a a depender de la buena voluntad que tenga el proveedor internacional de darnos esa información no es lo mismo que le pidamos algo en Fire que que se lo pongamos a Twitter ¿sí? ¿por qué? porque la empresa transnacional está en otro lado y responde a cuestiones legales de su país y no las nuestras ¿no? entonces dependerá de quién y cómo van los pedidos la información que podamos llegar a tener y depende repito no es lo mismo lamentablemente o sea yo entiendo que para quien esté en un caso no es lo mismo una causa laboral que una causa donde es una cuestión penal ¿no? o sea las respuestas son totalmente distintas entonces desde la informática forense tratamos de recolectar todo este tipo de información y ayudar a resolver un caso ¿no? que es la dependiendo la como es las definiciones que vayamos a encontrar que la informática forense básicamente es la ciencia de adquirir preservar analizar y presentar un informe con todos los datos que hayan sido procesados electrónicamente y estén almacenados en algún lado ya sea en una computadora escrita o en un servidor o en donde sea ¿no? o en Uber por así decirlo investigamos desde la informática forense bueno podemos investigar delitos que son netamente informáticos o sea que llamo yo los delitos que son netamente informáticos puramente informáticos son todos aquellos delitos que se encuentran legislados de alguna manera ¿no? son todos aquellos delitos que están tipificados por nuestras leyes y son contra medios digitales o sea contra un acceso indebido una interrupción de una comunicación y todo aquello que esté tipificado por el código penal sin embargo también existe otra clase de delitos donde se utiliza la tecnología para llegar a ser un delito y no es directamente la tecnología la víctima por decirlo de una manera hacer un documento falso ¿no? o sea esos básicamente documentos apócrifos por ejemplo hechos con una computadora si bien se utilizó un medio informático directamente no es un delito informático pero si se utilizó un medio para realizar un delito o falsificar un billete por decir dar algún ejemplo simple también tenemos otro ejemplo que a mí me gusta citarlo pero es donde la tecnología está presente de manera indirecta y deja rastros de lo que nosotros estamos haciendo a ver si ustedes se toman una SUBE se toman un medio un transporte público y utilizan la SUBE el rastro de lo que ustedes hacen queda en un lado alguien va a saber que ustedes viajaron tal día tal hora por tal medio o ustedes estaban en la calle y lo filmó una cámara bueno ahí tenemos evidencia que quedó registrada en algún disco rígido en algún lugar donde hay un centro de monitoreo de cámaras entonces la tecnología nos puede presentar o nos puede dar información que pueda llegar a ser de utilidad para resolver un caso entonces de alguna u otra manera siempre todas las acciones que hacemos o muchas de las acciones que hoy hacemos están dejamos huellas o rastros en algún lado básicamente nuestras vidas se encuentran inundadas como ya vi no sé si la palabra se inundada disculpe pero nuestras vidas se encuentran conectadas de una manera de un lado y sin el manejo es el celular cuando ustedes están en el celular mandan un mensaje mandan hacen un llamado el GPS levanta el geoposicionamiento de ustedes en todo momento y eso se lo manda a Google y Google sabe donde ustedes están ya sea que tengan el celular prendido lo tengan disculpen el GPS prendido o no porque si no lo hace a través del GPS lo hace a través de las antenas lo hará con menos precisión pero no deja de hacerlo entonces todo lo que nosotros hacemos hoy en día de alguna manera está registrado o guardado en algún lado y es cuestión de ver cómo podemos utilizar estos medios de prueba para poder resolver algún caso la evidencia digital son datos o información digital que están guardados en algún lado y pueden ser transmitidos lo bueno que tiene o malo alguna de las características muy propias de la evidencia digital que es intangible porque nosotros no podemos tocar esos datos están virtualmente guardados en algún lado son datos digitales que están en algún disco rígido en alguna nube en algún lado guardado o sea no siempre se pueden acceder la capacidad de duplicación yo puedo duplicar evidencia digital con mucha facilidad sin poder discriminar cuál es la original y cuál es la copia y tampoco me interesa porque son a los efectos prácticos es exactamente lo mismo entonces es muy fácil duplicarla de hecho puedo hacer una imagen forense de un disco rígido puedo hacer 50 copias para que se hagan 50 análisis en simultáneo por diferentes personas y todas son igual de válidas ninguna no es que por cada copia que yo hago o que se toma de una prueba digital se degrada o cambia la prueba o la evidencia es exactamente la misma así como tiene esta capacidad también una de las pruebas que tiene es muy fácil alterarla ¿por qué? porque es muy volátil cualquier persona malintencionada o accidentalmente podría alterar una evidencia digital y es muy difícil poder identificar cuándo fue modificado esto o por quién fue modificado por eso a rigor de verdad es muy importante todo lo que tenga que ver con la cadena de custodia de la evidencia digital ¿sí? y no ha sido alterada o modificada donde se presentan dudas en relación a la integridad de la prueba digital ya empezamos a tener un montón de otros problemas con la verificación de los datos ¿no? bueno y obviamente es anónima porque muchas veces es difícil saber quién la produjo me ha tocado casos donde se sabía la IP se rastró una IP llegó hasta un lugar y resulta que había cinco computadoras y atrás de esas computadoras había cinco personas que las utilizaban simultáneo entonces ¿quién era la persona responsable o quién era el legítimo usuario de cada una de esas computadoras? había que identificar quién los había utilizado para ver si se podía responder el caso que se está investigando ¿no? entonces no es que la evidencia digital muchas veces tiene la huella de la persona que la tocó se puede inducir se puede estimar se puede si yo tengo esta computadora y solamente yo tengo acceso es una cosa ahora si lo usamos cinco personas y salió a esta computadora el ataque lo que se haya hecho es otra entonces es más difícil de poder determinar quién era la persona que pudo realizar alguna actividad por eso digo que es anónima ¿no? entonces podemos decir que la evidencia digital tiene cuatro etapas que son claramente marcadas que es la adquisición la preservación el análisis y la documentación que son unas etapas en las cuales nos vamos a mover que voy a tratar de explicarla sin entrar mucho a profundidad porque si no sería muy extenso pero ¿cómo vamos a trabajar la evidencia digital a partir del momento que tenemos más o menos identificado donde podemos encontrar algo de evidencia digital ¿no? puede llegar a ser un día por un caso unos factores que pueden alterar la evidencia digital y por eso hablaba antes del correcto manejo bueno es cuando un equipo es secuestrado por ejemplo iniciar los equipos involucrados conectarlos indebidamente acceder a algún dispositivo cuando alguien cuando se secuestra un celular por ejemplo no pueden prenderlo no pueden manipularlo si no es con el debido equipamiento en las personas idóneas para hacer esto me ha pasado en muchos casos encontrarme con que personal de fuerzas de seguridad con el afán de no sé si decir la palabra ayudar por su modo que es ayudar quieren interactuar en un caso y se ponen a manipular evidencia digital en el momento del secuestro lo cual contamina la evidencia no es posible descontaminarla por lo tanto no es posible saber cuánto fue cambiada la información y cualquier persona que quiere defenderse lo primero que va a alegar es que la evidencia ha sido contaminada y es cierto y no puede determinarse en cuánto eso ha sido modificado por lo tanto la incorrecta manipulación o sea si estos ejemplos parecen bogos pero les puedo sobrar que el día de hoy y después de tantos años de ejercicios los sigo viendo a menudo que la incorrecta manipulación nos termina complicando a la hora de una investigación con evidencia digital ¿sí? Casi te un ejemplo dice exponemos a temperatura o exponemos a capos magnéticos me ha pasado que han guardado computadoras jugadas a la exposición de por ejemplo calor y humedad porque había goteras y a la hora de hacer una pericia eso no se pudo peritar o sea estuvo guardado o no jugado donde no estuvo correctamente guardado y después no se tuvo que hacer la pericia no pudo hacerse porque no estuvo correctamente guardado son los elementos digitales o electrónicos son sumamente delicados y el incorrecto el incorrecto almacenamiento de estos elementos termina perjudicando o destruyendo la prueba que allí se encuentra y por lo tanto después existen numerosas pedidos de nulidad por esta incorrecta manipulación ¿no? o almacenaje la evidencia puede ser fácilmente contaminada y una descontaminada no puede ser descontaminada no hay vuelta atrás ¿no? o sea yo no puedo siempre cito un ejemplo si ustedes en un crimen agarran un arma que piensan que puede estar involucrada no se ponen a ponerle bala a disparar para ver si esta alarma involucrada bueno con las computadoras servidores o medios electrónicos es lo mismo no pueden manipularlo para aprender qué es lo que había para ver qué es lo que había adentro y me ha pasado encontrarme con computadoras que estaban en el estudio que uno encuentra porque después cuando los estudia encuentra que ha sido por ejemplo encendido o manipulado durante el periodo posterior que había sido secuestrada y cuando uno habla con personal de los juzgados involucrados dice no aprendimos por el día a ver si podíamos ingresar no podíamos ingresar esa acción sobre la computadora básicamente contaminó toda la evidencia que ahí en adelante no se puede hacer absolutamente nada se pueden hacer informes se puede ver un montón de datos pero no se puede determinar con exactitud que fue modificado o no fue modificado porque no sabemos el partir de la persona que estaba atrás entonces por lo tanto quien no esté interesado en la producción de esa prueba lo primero que va a alegar es que la evidencia siga contaminada y es cierto y por lo tanto cualquier resultado que obtengamos de esa pericia no es un resultado válido cuando pedimos un secuestro evidencia digital y por ejemplo hay computadoras que se han encontrado y tenemos la suerte de caer en un allanamiento y esa evidencia se encuentra hay evidencia o equipos que están en el lugar bueno donde resguardamos donde extraemos los materiales que ahí están donde si hay que hacerlo en el lugar no hay que hacerlo en el lugar porque hacerlo en el lugar habría que ver bajo qué motivos pero muchas veces hay causas que no pueden esperar al momento de la pericia entonces quizás tienen que interactuar al momento entonces interactuar al momento implica como bien les dije contaminar pero en esos casos tienen que informar al juzgado tienen que pedir permiso tienen que quedar correctamente resguardado porque tenemos el caso de un ¿cómo se dice? de un secuestro extorsivo entonces si hay un secuestro extorsivo quizás nos podemos ver a cuatro meses o dos meses hasta que unos peritos puedan analizar lo que son y están en ese momento a ver qué es lo que hay bueno entonces hay que analizar en cada caso dónde cómo manipular qué es lo que tiene que haber o sea hay que hacer un estudio de cada caso para ver cuáles son los mejores pasos a seguir bueno como les dije antes cuál es el mejor lugar el tiempo disponible los espacios de almacenamiento cuando nosotros trabajamos con servidores en computadoras tenemos que hacer lo que se denomina una imagen forense que debería ser una copia bit a bit una copia de la totalidad de los datos que están dentro de una computadora eso lleva muchísimo tiempo para que sea una idea un disco de un tera que cualquiera puede tener en su computadora puede llevar de dos a cuatro horas hacerse una imagen y su posterior análisis puede llevar uno, dos o tres días solamente el procesamiento y después el análisis otros tantos días entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que necesitamos y el tiempo disponible para hacer esto son unas de las cosas que hay que tener en cuenta y también vamos a encontrar a la hora de hacer secuestros existe y se estaba creyendo normal normal pero acá por suerte todavía no se lo vamos pero en otras partes del país existe existe lo que se conoce como troyano judicial o virus judicial que lo que tienden a hacer es meterle algún tipo de programa que infecta la computadora de la persona que se está queriendo investigar a los efectos de poder tomar toda la información posible de esa persona y poder investigar a la persona en vivo sin que esta persona se dé cuenta imagínense los problemas de garantías que hay alrededor de todo esto si mal no recuerdo hace un tiempo atrás Mendoza estaba queriendo legislar algo similar y ya hay unos países del mundo que esto lo tienen legislado lo cual tienen unos problemas a lo mejor no se habría de entender jurídicos trabajar con este tipo de herramientas al menos el día de hoy por suerte creo por suerte al día de hoy todavía no está legislado en otro país y por lo tanto no se pueden realizar este tipo de actividades pero a nivel mundial esto sí se puede hacer entonces te pueden meter un trolleno adentro de una computadora una persona que está haciendo investigar esta persona no sabe nada y es como digamos hacer una escucha por así decirlo de una computadora en vivo sin que la persona se esté anoticiando de eso no sé si alguna vez habéis escuchado nombrar lo que es un trolleno digital o judicial una de las partes más importantes como bien les había dicho hace un par de slides atrás es la cadena de custodia la cadena de custodia es lo que nos va a permitir identificar cada momento a partir del secuestro o resguardo de un medio digital qué es lo que se hizo quién lo tuvo cómo lo tuvo dónde lo guardó dónde quién lo abrió quién lo analizó cómo lo analizó esto nos va a permitir garantizar que la información no ha sido modificada ni alterada por nadie que no debió hacerlo entonces la cadena de custodia en evidencia digital es sumamente importante y a la hora de analizarla hay que tomar una gran cantidad de recaudos para saber y garantizar que no haya sido abierta ni alterada ninguno de los pasos una de las tantas cosas que vamos a tener que verificar en las cadenas de custodia es que esté correctamente lacrado y lacrado generalmente cuando se hace el secuestro de medios digitales se lacran de manera tal de que no puedan ser conectados de ninguna manera para que esa información no pueda ser alterada se suele detallar claramente qué equipo es qué modelo número de serie y todo lo que pueda identificar con mayor características al equipo para identificarlo de manera unívoca lo mejor posible este quizás no sería el mejor ejemplo de lo que vendría a ser un almacenaje de evidencia digital pero siempre lo muestro porque con cosas así uno se puede cruzar por ejemplo a la izquierda vamos a ver una foto de computadoras de un caso real que están parecidas bien lacradas supongamos por ejemplo pueden encontrar unos problemas pero supongamos que está bien lacrada y está correctamente supongamos resguardado para que nadie pueda conectar nada y no puedan prenderla y por lo tanto alterar ninguna información pero si como vamos a ver a la derecha esa computadora se abrió sin romper el lacre o sin romper las fajas de seguridad por lo tanto si yo me encuentro con algo como esto yo realmente no sé si alguien que estuvo antes que yo o cualquier analista pudo haberlo modificado o no entonces estas pequeñas cosas que parecen muy simples a la hora de hacer un análisis de evidencia los tenemos que tener en cuenta porque esto a mí si me encuentro con algo como esto no puedo garantizar la integridad del contenido que estaba ahí ni la cadena de custodia estas cosas es una de las primeras que miramos a la hora de analizar evidencia digital cuando nos encontramos con casos muertos nos empezamos a encontrar con impugnaciones procedimentales o sea la falta de idoneidad del personal que recolecta y manipula la evidencia como podemos ver quien la lacro en este caso errores en la metodología utilizada errores en las actas de secuestro muchas veces las hay hace poco me encontré con algunos casos donde me pidieron hacer una evaluación sobre ciertos elementos tecnológicos y la verdad que las actas de secuestro no me decían nada de cómo habían resguardado la información ni qué es lo que tenían ni cómo lo habían extraído ni qué información se supone que habían sacado entonces esas cosas después dan lugar a quienes están no interesados en la producción de la prueba pedir pedidos de no olvidar que en la mayoría de los casos terminan dándoles lugar a estos pedidos de no olvidar y un montón de trabajo de 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 previos se ve destruido por así decirlo o se ve perdido por por procesos incorrectos o porque las personas que hicieron el trabajo no estaban correctamente capacitadas y esto es muy común ¿sí? no hace la manipulación de la prueba contaminación de la prueba ¿sí? como les dije las prenden o manipulan los equipos sin tener que hacerlo pero no hacen la canada de custodia ¿sí? Realmente cuando nosotros guardamos evidencia que que está secuestrada o que fue resguardada lo guardamos en un archivo de lo que se denomina imagen forense suelen existir imágenes forense lógicas o físicas las imágenes forense suelen tener el contenido absoluto de de los medios secuestrados ¿sí? y cuando hablo del contenido es todo el contenido el que existe visualmente y el que no existe todo aquel que haya sido borrado ¿sí? por lo tanto cualquier analista debería poder levantar toda la información dependiendo de la actividad que haya tenido en la computadora el tipo de medio que haya sido secuestrado y todo esto se va a validar o se va a validar a través de lo que se denomina hash de validación de integridad que va a ser básicamente la columna vertebral de lo que es la validación de integridad en evidencia digital van a escuchar la palabra hash M5 SHA-1 SHA-2-56 quienes estén con esto muy seguidos ya que es la única manera de saber si un medio digital o mejor dicho si una evidencia digital no fue alterada o modificada ¿sí? ¿por qué podemos encontrarnos con la evidencia? bueno cuando no tienen un hash es algo principal cualquier hash va a cualquier evidencia va acompañada de un hash y eso nos va a permitir saber si la evidencia es la misma que se adquirió en un momento en la que se va a analizar en cualquier momento futuro si hay un hash incongruente si a mí me dieron un hash con una evidencia después cuando a la hora analizaron no coincide significa que esa evidencia fue modificada y por lo tanto no puede ser analizada embalajes incorrectos faltas formales en el acta cadena de custodias cuestionables incorrecta identificación uso de herramientas son claros ejemplos ahora cuando vamos a hacer una pericia hay que tener claro bien qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos pidiendo una pericia o qué es lo que vamos a hacer una pericia porque me he encontrado con casos sobre todo cuando estaba en el estado con perito de oficio por ejemplo y casamente en una causa laboral donde un juzgado o mejor dicho un abogado me decía algo así como encuentre en la nube todos los archivos encuentre en la nube todos los archivos que estén vinculados con mi mi defendida y qué es la nube cuando no se sabe bien qué pedir o no saben qué es lo que están solicitando quienes nosotros quienes estamos de otro lado después analizando o tratando de resolver un caso si no se nos solicita de manera correcta o si no se sabe lo que nos están pidiendo no podemos llegar a ningún resultado ¿no? este fue un caso que me acuerdo me causaba gracia ¿dónde está de reconectar todos los archivos de mi clienta en la nube? ¿en qué nube? ¿a qué le llamas la nube? ¿cuáles son los archivos? ¿dónde se supone estar resguardados? pues la nube es un nombre genérico para llamar a un servicio pero no es no es algo en particular ¿no? es como decir encontrar en la calle las llaves de mi casa ¿en qué calle? ¿en qué altura estaba? ¿en qué horario? bueno me faltan datos y hay que pedirlo de una manera que sea entendible para quien que sea efectivamente posible hacerlo y que sea correcto el pedido ¿no? no podemos pedir cualquier cosa ¿no? tenemos que tener en cuenta bueno cuando vamos a hacer ese coste de evidencia digital bueno si tenemos que hacer una copia una copia forense ¿dónde está almacenada la información? ¿sí? sabemos dónde está almacenada la tengo yo la tiene mi cliente la tiene el acusado la tiene alguna empresa argentina está en mi jurisdicción está en una jurisdicción de otra provincia está en otro país está en algún lado o sea sabemos dónde está se puede determinar porque si no no podemos saber cómo podemos adquirir como bien les dije si bien nosotros dejamos nuestras huellas mezcladas en todos lados muchas veces no sabemos dónde está esa parte guardada y no sabemos cómo pedirla ¿no? ni a quién tenemos que pedírsela entonces ahí nos empezamos a cruzar con con algunos problemas que parecen si bien parecen simples se tornan sumamente complejos pero nada más a los abogados yo les recomiendo que pongan un perito en el equipo que los ayude a identificar estas cosas porque son cosas que parecen simples pero no lo son son sumamente complejas inclusive muchas veces para nosotros determinar dónde puede llegar a estar cierta información nos cuesta entonces si nosotros buscamos a unos archivos ¿dónde están esos archivos? está en un servidor que es de una empresa propio ¿en dónde va a estar la información? ¿qué queremos buscar? ¿queremos buscar chats? ¿queremos buscar videos? ¿queremos buscar fotos? ¿qué es lo que estamos queriendo buscar para probar en nuestro caso? ¿sí? entonces es importante estar bien asesorado y saber bien qué es lo que vamos a pedir no es una pericia contable y esto ya se va a hincapié esto no es una pericia contable en la que están acostumbrados a ser normalmente esto es una pericia informática y empieza a tener su lado más complejo y hay un trasfondo que nadie o la gente normal no ve y quienes trabajamos con esta evidencia sabemos que existe ¿no? entonces y uno de los grandes problemas que tiene la evidencia digital es que hoy está y mañana no está es muy dinámica sobre todo si alguien subió algo en una red social si está en facebook si está en twitter si está en un celular y empezamos a tener por lo menos un claro riesgo un peligro en la demora sabemos muy bien que ustedes hoy inician una causa y quizás no el movimiento procesal para realizar la pericia es dentro de dos años dentro de dos años no sé qué es lo que va no sé qué es lo que va a pasar dentro de diez días menos sé qué es lo que va a pasar dentro de dos o tres años entonces es algo muy o al menos que al menos su aconsejo y creo que sería una buena práctica a la hora de recolectar evidencia digital y sobre todo que no está en nuestro poder porque muchas veces o la gran mayoría de las veces la evidencia está en el poder de un tercero es hacer una medida participada los efectos de poder resguardar la prueba porque después muchas veces se hacen muchas veces quieren resguardar evidencia con un escribano un escribano da fe en lo que ve pero no sabe qué es lo que hay atrás de eso o muchas veces usan algún informático un perito y un escribano lo cual le dan una cierta fuerza pero a veces el juez dice esto no es válido y manda un perito de oficio y el perito de oficio está que es nombrado y va y esa prueba quizás ya no está más entonces acá hay mucho de esta clase de problemas con la dilación de los tiempos judiciales que son gigantes al lado de las pruebas el tiempo que están visibles o accesibles lo que me he encontrado y has visto muchas veces es bueno por ejemplo hay un whatsapp donde hay un acoso o donde hay un hostigamiento o hay un intento de estafa y ¿cómo guardamos un whatsapp? o sea porque muchos dicen bueno te captura la pantalla mira acá tengo la pantalla dice que me están hostigando o dicen cualquier cosa pero la verdad que armar un whatsapp falso es algo muy fácil o sea existe cualquier entidad de aplicaciones por internet ¿cómo sé si es falso o verdadero? existen servicios en internet que me ayudan a armar un whatsapp o sea y eso lo hace cualquiera entonces no es una prueba informática que adjunten a un a un a un juicio o una captura de pantalla de un whatsapp no sirve porque aparte muchas veces ¿qué hacen? adjunta una un una conversación de whatsapp por decirle un ejemplo tonto dicen bueno vamos a peritar yo lo tengo en el celular pasan dos años cuando se hace la pericia decís ¿me das el celular para hacer eso? ah no yo ya lo borré y todo eso ¿cómo lo borré? es decir lo borré el mejor ocaso lo borraron si no perdió el celular y no lo tiene más si no perdió el celular si no se le quemó el celular si no le robaron el celular entonces cuando hay un incorrecto resguardo de la prueba y es un problema o sea y me he encontrado miles de veces con whatsapp que no existen pero yo no digo que no existieron simplemente no los preservaron de manera correcta o sea entonces uno con una foto no puede hacer nada no es una prueba una foto ni una fotocopia o sea hay modos de resguardar esto o sea inclusive el más burdo y el más sencillo les voy a decir guarden el celular dos años no lo manipulen no lo guarden pero si un equipo vale 150 mil pesos es tu prueba va a depender todo de tu caso en esa prueba si bueno guardalo aunque sean 150 mil pesos o sea pues si no entonces esta prueba no la consiguieres para presentarla pues no te va a servir porque dentro de dos años cuando la quieras presentar o el celular no va a estar más porque lo robaron lo perdieron lo borraron o hicieron cualquier cantidad de cosas ¿sí? los electrónicos no sirve la impresión de un correo electrónico o sea no es prueba de un correo electrónico pues es algo impreso lo puede hacer su mano en un workpad de mi casa o sea lo puede hacer cualquiera ¿sí? tampoco es conocer la IP me va a servir de algo eso lo voy a tener que pedir un perito vamos a tener que hacer lo que encuentra atrás de esa IP que puede haber más de una persona o sea en los casos si tenemos suerte va a apuntar esa IP a una casa de una persona pero si no puede llegar a apuntar a un cibercafé o puede apuntar a una plaza o puede apuntar a una escuela y no podemos saber quién está atrás de esa IP entonces hay formas que nos pueden ayudar más o menos y tiene que ser correctamente guiado o tiene que ser correctamente solicitado para poder encontrar pruebas detrás de todo esto ¿sí? o falsificar un un correo electrónico con mucha facilidad redes sociales es exactamente lo mismo o sea yo sé que puede ser reiterativo y más o menos digo lo mismo no alcanzan capturar una pantalla se ve solicitando una red social y exhorto muchas veces el contenido que ha sido borrado entonces también ahí tenemos un problema ¿sí? por eso muchas veces hablo o pido o pedía yo ahora estoy en otro lado pero sí solicitaba una medida preanticipada y a veces hay jueces que son huacubados que son muy expeditivos y los sacan muy rápido y se puede resguardar la prueba con buen tiempo y otras hay jueces que corren traslado la parte y la otra parte se entera y después borran todo y no queda nada entonces muchas veces la correcta preservación de la prueba cuando está en nuestras manos empieza a ser un poco más engorroso hay maneras claro que hay maneras de hacerlo pero tenemos que ver cómo hay que hacerlo y cada caso es único ¿sí? bueno la prueba en cualquier dispositivo de almacenamiento y con rígidos pendrive y memoria RAM en cualquier lado podemos estar podemos adquirirlo directamente indirectamente no me quiero poner en cuestiones muy técnicas porque si no se me va a hacer muy largo no sé cuánto tiempo tenemos Cecilia poco ¿no? bueno se nos terminó el tiempo se nos terminó el tiempo y 35 en realidad tenemos acá la amabilidad de la gente del colegio dándonos unos minutitos no sé si perdón Maxi porque sé que estás entrando es lo mejor no sé si querés o si se puede no sé si se puede bueno voy a tratar de redondear un poco déjame ver un segundito así redondeo un poco la integridad es todo aquello que nos permite saber que la prueba es válida que no sea modificada y esto lo vamos a validar como les dije antes a través de hashes van a escuchar mucho la palabra hash tipo M5 Y1 Y256 es un algoritmo que va a permitir a los investigadores saber que la prueba no ha sido alterada o modificada va a ser vamos a decir por decirlo de alguna manera va a ser la huella digital de nuestra prueba y no va a permitir saber que es la prueba en todo momento son estos números así largos para que se los muestre para que cuando los vean sepan más o menos esto es un hash bueno es algo como esto estos números que están acá lo medio pasa con dispositivos móviles con dispositivos móviles que se hace es un poco más complejo la adquisición cuando la tenemos necesitamos ciertos equipos especiales que los tienen generalmente las fuerzas de seguridad si los tienen porque son equipos caros y lamentablemente en nuestro país no siempre están disponibles pero con estos dispositivos se extrae la información de los celulares y esto puede representar algún tipo de problema cuando los dispositivos se encuentran en el scriptado no se tiene la clave y existen diferentes métodos que son más invasivos o menos invasivos para poder extraer la información de estos medios ¿sí? El análisis que podemos traer bueno usuarios impresiones metadatos de archivos líneas de actividad de tiempo aquí hay internet legislación geográfica correos electrónicos medios removiles información eliminada bueno y todo esto está acá ¿sí? bueno ¿cuáles son los problemas tipos que podemos traer con evidencia digital? bueno no se borra nunca el contenido no tenemos preservados los elementos digitales de una manera que no se alteren no sé y los pueden estar disponibles para el momento del estudio evitar la manipulación incorrecta tiempos procesales suelen ser lentos por lo tanto es clave saber moverse y no perderlo bueno no creo que tengan la voz eso es todo ¿alguna pregunta? muchas 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 gracias Maxi Maximiliano perdón yo siempre tan confianzuda creo la verdad que vamos a tener que hacer una jornada con vos solo porque tuviste que hablar a las chapas y lo que estabas explicando es súper interesante y es como el corazón del día de la jornada así que después te pido perdón y prepárate porque te voy a contactar para que hagamos una actividad donde vengas a hacer un solo un solo de de informática yo solamente y les agradezco mucho a los tres la verdad un lujo estoy sumamente agradecida en nombre del Instituto de Derecho Laboral Público en nombre del Colegio les agradezco un montón lo único que les pido agarren una lapicera y un papel que voy a tirar un punteo súper rápido para que no piensen que todo es tristeza y dolor en el marco de estas situaciones terribles y aberrantes que vemos anoten estas normas que nos pueden servir en el ámbito del derecho del trabajo sobre todo laboral público a la hora de abordar un caso de violencia laboral o de género de género haremos de género en el ámbito internacional ya sabemos que está el convenio 190 que fue gracias a Dios felizmente aceptado por nuestro país y ratificado dentro de la administración pública nacional espero que estén anotando tenemos el convenio colectivo 214 que desde el año 2006 o sea muchos años antes del 2019 cuando salió la OIT ya estableció la comisión de igualdad de oportunidades y de trato que genera dos cosas por un lado erradicar o sea generar políticas para la igualdad de oportunidades y de trato políticas de promoción de la mujer trabajadora y erradicar la violencia del trabajo por otro lado en el 214 perdón una incorporación sumamente valiosa que tuvimos hace muy poquito fue el artículo 147 bis por el cual se otorga licencia por violencia de género que es una violencia hasta por 15 días renovable con goce de haberes es una violencia es una licencia es un artículo que hasta incluso incorpora la posibilidad de separar a la víctima del victimario en caso de encontrarse en el mismo edificio o de correr el horario en caso de que esto sea necesario para que es la típica que la mujer que sufre violencia de género el hombre la va a buscar el trabajo y demás es importante también hablamos de género de géneros no solamente para la mujer esto también es importante entonces en el ámbito de la administración pública nacional convenio 214 leanse del 121 en adelante y después cuando se termine lo de la CIOT que es súper interesante vayan al 147 y 147 perdón pero se los quiero así porque no me quiero ir sin decirlo y ya no se arraba en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires está la ley 1225 sobre la erradicación de la violencia que era muy importante pero fue un gran avance a fines de 2018 salió la ley 6083 que promueve la prevención el abordaje la erradicación de la violencia de género en el ámbito nacional de todo lo que tiene que ver con el sector público de la ciudad autónoma y también el asesoramiento sobre la violencia de género y gracias a esta ley se impulsaron mejoras en distintos espacios de la ciudad autónoma como por ejemplo en la auditoría que en 2018 se realizó una mejora sobre el convenio y se incorporó la comisión de igualdad de oportunidades para tratar el tema de violencia de género además de otros derechos también de género como por ejemplo en la defensoría del pueblo también se incorporó un protocolo para la prevención y actuación ante los casos de violencia de género y estos espacios tanto en el 214 como en estas unidades organismos de la ciudad de Buenos Aires vienen acompañados por instancias paritarias por un lado de abordaje de la cuestión y por grupos interdisciplinarios que acompañan y asesoran a las víctimas hay otros artículos más que hablan sobre la protección de la mujer trabajadora frente a la violencia de género pero no tenemos tiempo y además los hemos abordado en las jornadas pasadas por lo cual yo daría cierre a la actividad diciéndoles que creo que tenemos el desafío del año que viene hacer un taller unificando todas las jornadas ya esta es la cuarta que hacemos estaría bueno hacer un taller con las cuatro jornadas para que quede todo bien compilado hacer una charla insisto perdón Maximiliano pero yo te voy a pedir que vengas algún día a hablarnos y explicarnos tranquilo todo esto porque es un universo y finalmente decir que bueno que claramente estamos ante un doble desafío cultural por un lado esta cuestión de tratar de convivir pacíficamente entre todos los géneros o sea que es realmente un cambio una revolución cultural que tenemos que hacer y tratar de abolir el sometimiento contra la mujer por eso la importancia de la paritaria digo porque tanto la violencia de género como la violencia laboral como toda violencia son actos de sometimiento y la única forma de dejar de un lado el sometimiento es cuando uno está en condición de igualdades o sea en paridad y esa es la negociación colectiva y es la paritaria por eso en el ámbito laboral la violencia de género como cualquier violencia promovemos que se trate de manera paritaria no es casual que el 190 de la OIT llame al diálogo social y también al trato paritario de este tipo de cuestiones no se va a poder aburrir nunca la violencia en el ámbito del trabajo si no se le da participación a los trabajadores a través de sus representantes para dar la discusión sobre un ambiente sano y en buenos términos como siempre en todo proceso cultural en el cual se tiende a la inclusión y a la justicia social el diálogo social va a ser el único camino posible y no podemos no podemos no cerrar la actividad destacando la importancia entonces de la actividad paritaria de la negociación colectiva que siempre pero sobre todo en estas circunstancias especiales que se ven potenciadas por las TICS es una práctica que tendría que tener un carácter yo creo que casi religioso no solamente en el contexto actual sino también de cara a lo que se está por venir además de agradecer a los panelistas también les quiero agradecer muy sentidamente a todos los trabajadores públicos esenciales especialmente a los trabajadores públicos de la salud a todos los trabajadores que están hoy en la calle poniendo el cuerpo y haciéndose cargo de esta situación de nuevo reivindicar nuestro nombre yo como trabajadora pública lo digo con mucho orgullo permanentemente se nos denosta de diferentes maneras pero la verdad es que hay mucha gente que hoy está arriesgando la vida hay mucha gente trabajando que perdió compañeros de trabajo por ponerle el cuerpo a esto y no puedo no cerrar la actividad sin mencionarlo gracias a todas las mujeres trabajadoras de la administración pública y a todos ustedes por estar presentes nos vemos en la próxima gracias a todos los trabajadores que nos vemos en la próxima gracias a todos los trabajadores